de la que vive, qué sé yo, todo el país, porque esto es relativamente grave la situación que estamos pasando. Entonces ha acudido mucha gente, pero también tenemos que se nos han jubilado muchos compañeros y no se han vuelto a poner en marcha los cargos, hay gente que ha fallecido también, porque bueno, es parte de la vida, y tampoco se los ha reemplazado con otros, también tenemos otro problema, por eso digo yo que hay una situación que yo no puedo asegurar que la quieren desmantelar a la escuela, pero por ejemplo, hay gente que ha hecho un curso de gas ya hace 3 años y no puede conseguir el certificado, y no lo han conseguido el certificado, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay que hacer unos trámites, o sea, quién tiene que participar, el instructor, la dirección y los estamentos superiores tienen que participar para que se logre que esta persona, esta gente que ha tenido el curso, logre el certificado y se pueda matricular en gas. Hoy, si usted va a ver en ECOGAS, son 37, 40 los matriculados y nunca se ha incrementado en todo el ámbito de la capital, y Valleviejo y Primer, que es donde trabajan, es muy bajo el número de matriculados. Y bueno, esta escuela ha empezado dictando, en dos años ha dictado los cursos, pero nunca esta gente ha podido lograr el certificado para que se matricule. Y según ellos dicen que no se puede, y no es así, que no se pueda, le digo. Yo he tenido que andar hasta por Córdoba, le digo, para averiguar cómo era la metodología de estudio en Córdoba, y bueno, ahí me han explicado cómo es, y no es nada del otro mundo. Aparte de eso, le digo, hay una particularidad que tienen los alumnos de formación profesional, practican constantemente. Un alumno de formación profesional sabe cómo se maneja.